Nunca se ha demostrado, ¿no? No, nunca quedó. En aquellos días, era sequesera en los cuentos de Alas, no era sequesera, los papas peleaban, tenían territorios que defender armados, y en alguna de esas se les coló una persona que quería estudiar de altos vuelos, entonces, para poderse meter a los círculos eclesiásticos de altura en las bibliotecas, se disfrazó de paje, o sea, sería en estos días un travesti, una muchacha, que hay muchísimas que se visten de hombre, ya es raro encontrar señoras en la vida práctica de falda, ya no se usa, ¿no? Entonces, esta señora se empezó a vestir de jugones, ropa muy entallada, jovencita, delgadita, se dejó el pelo que se usaba unisex, melena corta aquí a la oreja, y se metió a estudiar, y llegó a hacer, a ella le gustaba mucho la medicina, era su fortaleza, ¿no? La medicina de la muchacha Juana. Y crezó, creció, creció, y de repente, pues vamos a elegir, nadie sabía que era mujer, la ponen de papa. Bueno, todo eso es parte de la leyenda. Como consecuencia de esa duda de que si era o no papa, a los papas, una vez que son instituidos, los sentaban en una silla, como una tapa de excusado, y con los testículos del ejido colgando, al último que se lo hicieron fue a Juan XXIII, pasaban todos los cardenales, metían la mano por abajo, técnicamente lo decimos en náhuatl, los aguacates, que eso quiere decir, ¿verdad? Aguacates, ya se vean lo que es, ¿no? Testículos en agua, ¿no? Agarraban los aguacates, decían, habemos papa, nos consta que hay papa, sale. Esa silla la quitó, después de Juan XXIII ya no se volvió a usar. Lléguenle, ¿no? Y unos decían, oye, déjame, no, no toqué bien. Fórmate, güey. No recuerdo la frase que se usaba, pero sí usa una frase. Habemos papa, ¿no? No me acuerdo cómo es, pero en algún programa dijimos esa frase. Este, hijo. No, nos vamos a acordar y si no alguien nos va a decir, ¿no? Este, se tocaba y se decía una frase. Habemos papa, ¿no? No, no, es otra cosa. O sea, sí, manos chicas o muy grandes. No, ahí empieza. A la próxima semana. La frase era, este va a ser bien. Bueno, la cosa es que hay una frase. Manos chicas o muy grandes aquello, ¿no? No, 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 estrellados. No, no, este, hay una frase que se usa, pero la próxima semana la traigo. Son dos y cuelgan. Dos y cuelgan, algo así, pero en latín se dice. Es nuevola, ¿eh? No, no, en latín. Pero se dice en latín. En latín. Dos y cuelgan, efectivamente, eso es. Híjole. Sí. Y con el susto, quién sabe, a lo mejor no va a ser la pura memoria, ¿no? Estaban por acá todos atornillados, ¿no? No hay nadie en casa, ¿no? Bueno, son las tradiciones que hacen la historia de dos mil años, está llena de cosas curiosas, ¿no? Y ahora este señor regresa a México. Bueno, aquí regresa a lo que caen todos tarde que temprano, más temprano que tarde, es a la exactación personal, ¿cómo se llama? El culto a la personalidad. Que no se escapan. La gente no va a ver al representante de Cristo, va a ver al Papa. Es la misma que fue a Fórmula 1, que luego van a ver a Madonna, que van a ver al Potrillo pagando más caro que la Fórmula 1. Por cierto, el promedio de boleto, fueron 138 mil 500 personas a los cuales, dividido lo que pagaron por taquilla, sale a 474 dólares por persona, promedio de boleto. Sí, no, una cosa tremenda. Los 7 mil y pico de pesos. Una locura. Carísimo. Un éxito económico. Y en China juntan tanta gente para ver un partido de... No, pero el gran negocio de la Fórmula 1, el negocio del señor Eccleston, Ahí anda, ahí anda el maldito chaparrito. Es la venta de los derechos mundiales de televisión. Pues sí. El gran premio de México se vio en 185 países simultáneamente. Más que en vivo. En vivo, sí, algo se vio. O sea, eso vale una fortuna. Una fortuna, sí. Para el que se anuncia. El señor es uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Eccleston. Tiene unas broncas con Lolita, pero impresionante. Se lo anda persiguiendo, pero... Sí, pero... Trae el orden de aprehensión y los 20 amparos alrededor, para que no lo meta al altar. El que siempre ha estado muy adelantado y le ha querido comprar el negocio es don Carlos Slim. Pues en una de esas, el hijo le gusta mucho. Después del éxito que tuvieron aquí. Siempre han estado muy involucrados y se llevan muy bien. Sí. De hecho... No hay más quien tiene dinero, pues ellos. De hecho, se dice que la Vuelta a México del gran premio se debe a la familia Slim. Sí, ellos lo trajeron. Los Abed lo hicieron y ahí siguen todavía. Los Abed tienen mucho mérito, señoras. Uno de ellos vivía en Huejozingo. Pepe Agüez, en mero Huejozingo. En una casa muy grande, una barra muy grande. Y era notable porque venía a México en helicóptero ya de aquellos días. Era de los poquitos. Bueno, datos curiosos. ¿No es el cambio de datos y de la... Él, un hombre que no le gusta usar corbata. El papá era muy interesante. Don Miguel Abed, un divanés de aquellos, de leyenda también, de leyenda. Legendario del mundo entero. El fin de semana, para ir a las carreras, hubo mil vuelos de helicóptero bajando en el autódromo. Eso es dinero en la Ciudad de México. Mil vuelos. Están registrados por aeronáutica. Es dato, ¿eh? ¿Mil? Mil vuelos de helicóptero. ¿Quién vendría a la cocina? Bueno, viaje. Todos los pilotos los tenían acuartelados en Santa Fe. Entonces, con el tránsito de la Ciudad de México y la complicación para llegar allá, solamente en avión, en helicóptero. Toda la gente importante en México, tenemos helicóptero. Si no, pregúntenle a este joven de aquí, que ustedes ya lo entrevistaron, a Ricardo, ¿cuántos helicópteros habrá por ahí? Mil vuelos. No quiere decir que haya mil helicópteros. Mil vuelos de helicóptero. Mil vuelos para llegar al autódromo. Para llegar al autódromo. Y salir del autódromo. Y salir. No, la salida ya por tu cuenta, era para llegar. Llegaron. En un lapso de una hora, hora y media. Una cosa, era un espectáculo eso. Un espectáculo ver eso. Eso habla de la increíble discrepancia que es nuestro país. Por un lado, la mitad muriendo de hambre, sin trabajo, sin posibilidades. Y otros, tirando lana de manera espectacular. A mí lo que me impresionó fue muchas cosas del gran premio. Yo nunca pensé que hubiera tenido tal relevancia. Lo anunciaron mucho. Esta es la tercera vez que viene a México. ¿No había venido ya tres o cuatro veces antes? No, esta es la tercera vez que se da el evento en México. Además, ¿había habido nada más dos? Dos. ¿Nada más dos? Los setentas, ¿no? Pues sí. Los ochentas. Esa fue la primera. Hace diecinueve años que no había venido. Vino la segunda, que fue en los ochentas, noventas. Y ahora… La esta otra. Después de diecinueve años, ¿no? Este… Pero las palabras de la gente que organizó el evento a nivel mundial, por ejemplo, la gente de Fórmula 1… Deben ser unos tiros, ¿eh? La gente de la organización, los pilotos… Por ejemplo, Nicky Lauda, que es toda una leyenda. Pues sí. El señor dijo que la gente en México, que nunca había visto un gran premio en su vida. O sea, tan efusivo, tan… Bueno, pues es que la forma en que les dieron la tribuna lo hicieron muy bien. No, bueno, pero es que… Maravilloso, todo el mundo los vio, ¿no? Si lo dice, por ejemplo, Lewis Hamilton… No importa, se ganó. O Metel o cualquiera de ellos. No, que lo diga el viejito ese. Y le doy importancia, pero que lo diga Nicky Lauda. Es una institución, ¿no? El señor… Es una seriedad terminando. En fin. Él está quemado por un accidente de automóvil, ¿no? Un accidente, sí. Ajá. Sí, y luego se metió de piloto con una empresa propia de aviación en África. Muy bien, lo cual tipo, ¿no? Y ahora… Siempre ha estado dentro de la Fórmula 1 en una o en otra… De otra manera. De otra manera, debe ser un hombre muy valioso, ¿no? Sí. Mucho talento, si no, porque lo quieren ahí. Pero talentosísimo. Algo ha de saber. No solo como piloto, sino como mecánico… Como organizador, ¿no? Como organizador, o sea, el señor es una institución. Y ahí anda, ¿no? No se las pierde, ¿no? Reconocido por todo el mundo y todas las escuderías. O sea, Nicky Lauda es una leyenda viviente. Pues sí, sí. Además, lo que tiene lo pagó con su propia vida, ¿no? Sí, sí. Pero gracias a él, a ese accidente… Se cambiaron muchas cosas, ¿no? Se morían como moscas, ¿eh? Sí, pero aparte él insistía mucho en la seguridad de los pilotos. Claro. No de la propia. No, no todos, sí. Era piloto. Él siempre, antes de las carreras, imponía regímenes de seguridad. La austeridad, de todo bien. Y se metió en muchos problemas con los organizadores por esas exigencias de seguridad. Era caro si le quitaban vistosidad al asunto. En el Gran Premio en el que se accidentó, estaba cayendo un aguacero torrencial y él se quejó amargamente de que no se debía permitir la salida. Pues sí, y la hicieron. La hicieron, él se accidentó. Y se quema. Y se la pasó meses en el hospital. Sí, sí, está vivo de milagro el hombre. Y gracias a ese accidente, los organizadores de Fórmula 1 empezaron a acometer sistemas de seguridad muy novedosos para cuidar a los pilotos. Claro. La incidencia de muerte en la Fórmula 1 se cayó. Prácticamente desapareció. Antes era tiro por viaje, morir. Sí. Pegaban con la cabeza, pegaban con el cuerpo. Sí, la parte negativa que veo yo, pero era por el exceso de comercio, es el increíble manoseo que hicieron de este muchacho Checo Pérez. Ah, bueno, sí. Para meterse al automóvil, para correr, le seguían corretando con el micrófono. Todo el gabinete se fue a retratar con él y abrazándolo. No, no, fastidien. Alguien pensante, dos días antes, no lo ve ni su mamá. Le metieron demasiada presión al muchacho. Estaba de milagro, terminó la carrera y le fue bien. Terminó en la que entró, noveno lugar. Pero sí, para mí es excesivo, tres secretarios de Estado, el regente de la Ciudad de México, toda la gente famosa, retratándose y lo tratándolo como si fuera Checo de toda su vida, ¿no? Y me han dicho la primera comunión con él, ¿qué? Mucha presión, ¿no? Demasiada presión. Demasiado cachondeo. O sea, y ese afán es lo que le pasa cuando traen a gente como al Papa. Es demasiado, demasiado el quererse ver con él, ¿no? La foto. Es la presión de... Los ciudadanos son muy valientes, ¿no? Los que manejan eso. Hubo un muchachito, uno muy loco, venezolano, se llama Pastor Maldonado, se movió a 369 kilómetros por hora. Es más que un avión de común y corriente, más que un helicóptero. Esa es la recta en la que se alcanza mayor velocidad a nivel mundial, 360 y pico kilómetros por hora. No ganó la carrera, pero dio el toque de la alta velocidad de 169 kilómetros por hora. Le ronca el piano. En la recta. Y no ganó la carrera, ¿no? Pero le hizo... La vuelta más rápida la hizo el que ganó la carrera. Sí, Nico Rosberg. Es. Y ganó la carrera. Pero no por la vuelta, sino porque se sostuvo manejando. Para mí, los que manejan al Cico Pérez lo manosearon demasiado. Demasiado manosearon. Claro, era la figura, ¿no? Estaba en su casa. Y sobre todo, agarrándolo. Lo estaban abrazando. Antes de subirse al carro. Estaba haciendo un calor. No los vieron ustedes. Se estaban vistiendo casi para subirse al coche. Muy, muy expuesto al manoseo, al choteo. Ya. Déjenlo en paz. Después que gane, hagan lo que quieran con él. Gane o pierda, es mucho mérito meterse a la carrera y dar la vuelta. Mis respetos. Porque el carrito tiene más de 500 circuitos electrónicos. El carrito, si lo numeras, lo que valen las cosas, vale como 10 millones de dólares. Es cada coche. Y los extrañan a tiro por viaje. Y tiran 10 millones de dólares a la basura. Y ponerlo nuevo. Eso es técnica, dinero y amerita. Y todavía meter a ese muchacho esa tensión nerviosa de tener 150 mil gente aplaudiéndolo. Y exigiéndole que gane. Y tiene 25, 26 años. Todos son muy jovencitos. El más viejo es este. Es muy buen piloto. Es muy buen piloto. Pero lo expusieron a una presión. Demasiada. Brutal. O sea, hace mucho tiempo estuvo en el podium en un gran premio en Bélgica. Un tercer lugar. Y está bien. Pero con el carro que trae el señor Tuscana, que es de una tecnología muy menor a las de las grandes escuderías, pues tiene mucho mérito. Ahí el mérito es terminar la carrera. Sí. No matarse en las piloto. Sí, pero en el coche que trae el checo, si trajera un Ferrari, un Williams, un McLaren, bueno. Bueno, sin embargo, el carro dio una velocidad, creo que fue la tercera velocidad en la pista. O sea, bien. Bien, le falta todavía. Pero vaya, teniendo todas esas limitaciones, ¿para qué le metas una presión a la demás? Sí. Estaba la niña Salinas, la pobrecita mujer esa que la metieron a la política como con calzador. Ah, la canciller. Ahí estaba, estaba Mancera. ¿Quién no estaba? Estaba de la Madrid también. Todos estaban ahí. Todos. Estaba Calderón en las tribunas y le fue en feria al pobre. Y su esposa también. También. Lo que no sé si fue el presidente o no. Ahí estuvo, ahí estuvo con el checo. ¿Dio los premios él? No. ¿Había ido a las carreras dos días antes? Un día antes fue. Fue a las pruebas de calificación. Ah, pero a la carrera no fue. Un carro de bol, de golf, ¿no? Un carrito de esos para andar en los jardines. Total, México se movió este fin de semana en los ojos del mundo entero. Muy bien. Muy a gusto. El autódromo está en una barriada de mala muerte. Esa barriada y ese autódromo se debe a una persona, Jesús Martínez, que este lo conocemos como palillo. Palillo Martínez. Exacto. Jesús Martínez, el palillo, el cómico, que siempre estaba contra el gobierno. Él, por sus pistolas, por sus influencias y con muy poco dinero, logró que le dieran la dotación de los terrenos de la madera de Michuca para hacer una ciudad deportiva. Él, todos esos terrenos hoy ya invadidos y ya quitaron prácticamente el espíritu era lo que se tiene en todos lados. Aquí hay también terrenos al servicio de la comunidad para el deporte de los jóvenes, con los mayores apoyos de baños. Que haya orden en el deporte para sacar provecho. Esa ciudad deportiva se llama Jesús Martínez Palilluela, sacó. Y la vio funcionar, tuvo esa... y no era un hombre ni muchísimo. Es más, ese a tiro por viaje, Uruchurto, lo metían a... lo amenazaban con... Andaban amparado para que no lo metieran a la cárcel. Porque les faltaba el respeto a los políticos y no era incapaz de decir una sola grosería. Estaba prohibidísimo decirlo, de almures siquiera. En el teatro sí, pero en la televisión no. Todo lo contrastado ahora Omarcito Fallat quiere sacar una ley para morenos, mordazas a todos, ¿no? Pero no solamente a la televisión, sino a la internet. No lo ha podido ni Fidel Castro, ni Mao Zedong, ni lo quiera ser este muchacho. El carecuaco, ¿sabes qué es eso? ¿Qué es carecuaco? O sea, ¿sabes qué es? Cara de caballo, carepilla, ¿no? Ahí hay que razonar las cosas de... A él se lo impusieron, ¿eh? No, pero aparte, el espíritu de la iniciativa del senador Fallat... A él se la dieron, se la dio a Osorio. Que ahora le dicen al senador Fallado. Desde luego. Sí, por supuesto. No, pero el espíritu de la iniciativa de ley estaba enfocado a los delitos cibernéticos. El problema en México, por ejemplo, con el robo de identidad electrónico, el robo de cuentas bancarias electrónicas, el uso del hackeo de cuentas... Sí, la información de otro... No es tan tipificados como delitos. Entonces, no se pueden perseguir de oficio. De oficio, sí. Entonces, parte de la iniciativa hablaba de eso. Eso es lo loable de la iniciativa. El problema es que hay partes de esa iniciativa que también se pueden interpretar como de mordaza. Hasta ahí, o sea, dentro de la primera parte, yo hasta estoy de acuerdo con Fallat. Claro, hay que hacer. El problema es con el resto. Es decir, porque si van a poner controles como se hace en China o como se hace en Cuba, pues estamos fritos. Van para allá porque dos días antes, Osorio de Chón, se quejó a Margarita, que lo traían loco la televisión, los hilos, que nadie estaba conforme, ¿no? Bueno. Era una iniciativa que la podían mejorar. Sí. Sí. No, ya él mismo dijo, ya lo voy a quemar, ya entendió, ¿no? Este, de hecho, se va a replantear, se va a reestudiar, van a hacer una especie de comi, ajá, una especie de estudio. No va a prosperar, ¿eh? Hagan lo que hagan y digan lo que digan y elegirle como elegir. Mire, si es por el lado de la cuestión de seguridad, yo sí estoy de acuerdo en el sentido, vuelvo a repetir, de robo de identidad. Pero para eso, sí, yo estoy de bien porque todos estamos sujetos a eso, ¿no? Te dan una... Sí, pero entonces estás atentando contra la Constitución por la libertad de expresión. Imagínate ahí que dicen a Barbosa, dice, madre de pendejo. Bueno, es que en este caso lo único que usted es reconocer un hecho, ¿no? Pero está ejerciendo su libertad de expresión. Sí. Estoy de acuerdo, puede llegar a ser hasta definido como libertinaje. Pero es preferible eso, ¿eh? Pero es preferible, como decía, creo que fue Jefferson que decía, que él prefería un exceso de libertad de expresión. Que la menor censura. Y no la menor censura. Sí. Es que a la hora de censurar no hay manera, ¿eh? Es que empiezas por lo pequeño y acabas con lo grande. Sí. El problema que tiene Peña Nieto o el senador Barbosa o el propio Fallad o Osorio Tonto. Todos ellos. Es la burla generalizada en las redes sociales. No la soportan. Porque dan mucho motivo, ¿no? Yo siempre que veo estas cosas, por ejemplo, ahora con lo de la ley Fallad, me acordé mucho de don Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Que llamó a los caricaturistas. Ah, bueno, dijo. Él eso lo hizo, pero lo hizo como una cosa económica. Señores, aquí hay plena libertad. Lo único que no me hagan a mí, no me hagan caricaturas. Eso no lo soporto. Nada más. Hagan lo que quieran. A mí no me hagan caricaturas. Pero es lo que pasa en las redes sociales con esta gente. Pero se los dijo verbalmente, ¿eh? A mí no me hagan caricaturas. ¿Y por qué, señor presidente, de la risa no se puede defender nadie? Lo que más le duele son los memes. Claro. Y yo estoy de acuerdo que a veces estos memes que han salido son muy excesivos, son muy exagerados. Pero que no den pie. ¿Cómo se pone el señor presidente de la República a decir que el ciclón no se hizo los mandados porque la cadena de buena voluntad en la torre? Por eso el Papa llega como pan en mantequilla, como cuchillo en mantequilla. Mire, no se puede evitar, cuando la falla es generalizada en cualquier nivel de gobierno, pues la gente se desfoga. Claro. O sea, está muy mal la cosa en México. No, a lo mejor el problema es el que Barbosa decía, él está de acuerdo a bajar los dineros a los refresqueros, que eso daña el país. Y a lo mejor del otro lado que creía en cosas no pasa nada, pero es un hecho que significaba un daño a la sociedad. Ahora, comenta el licenciado Benito Ánimas que la iniciativa estaba diseñada para bajar en 50% el impuesto a los refrescos. De un peso a 50 centavos. Cierto tipo de refrescos. Yo tengo para mí, siempre lo he creído, que el gobierno no es nadie para decirnos a los ciudadanos lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Si le quiere poner impuestos a los refrescos, que se los ponga. Lo que no puede decirnos es que nos vamos a poner gordos si tomamos refrescos. Es decir, es como la prohibición del alcohol o del tabaco, de la marihuana. No lleva nada. O sea, ¿quién se cree el gobierno que es para decirme lo que puedo yo hacer con mi cuerpo? Y luego me dicen, es que no te das cuenta, Toño, porque si tú estás fumando marihuana en un recinto, bueno, sí. Levanta esa envidia, no pasa, no pasa, cláchatelo. Yo nunca he fumado marihuana en mi vida, pero si hubiera libertad. Siempre hay tiempo. A ver, el punto es que no hay que generalizar, ¿no? Si tengo personas al lado, ¿por qué tienen que estar inhalando los químicos que yo estoy...? Huele muy feo. Estoy de acuerdo. Huele muy feo. Pero no me pueden coartar a mí la libertad de tomarme una cerveza o de fumarme un cigarro o de fumarme un churro. Exacto. ¿Quién se cree que es el gobierno...? Para quitarme eso. Para quitarme la libertad que tengo, que le estoy haciendo daño a mi cuerpo. Bueno, es asunto mío, no del gobierno. Es mi cuerpo, es mi libertad. Ese es el problema que tenemos con ciertas libertades en México. Exacto. El gobierno siempre ha sido sobreprotector y paternalista. Y luego se meten en líos muy grandes. Por ejemplo, ¿qué sucede si liberaran la marihuana ahorita? Hay la mitad de las cárceles de México están llenas de traficantes de marihuana. Esto no quiere decir que defiendo el uso de la marihuana. Yo lo que digo es que defiendo el uso de la libertad de cada persona para hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Sí. Estamos de acuerdo en eso. Y el que trata de tapar el sol con un dedo oíco, ¿no? Es más, basta que algo... Aquí hubo una época, nos referimos a la iglesia, hicieron una película que se llama El Padre Amaro. El crimen del Padre Amaro. El crimen del Padre Amaro. Y alguien empezó a decir dentro de la jerarquía eclesiástica de que aquello, que cómo se atrevían. Lo único, la película es una tomada de pelo para dormirse. Pero se inauguraron las funciones de cine desde las ocho de la mañana gracias a las películas del Padre Amaro. La gente se volcó en los cines. Dice, han de ser esos cuates, pero de otra manera no le hace nada y tanto a la publicidad. Dice Beto que vamos a un corte, señor Tuscán. Ya nos cortaron. Ya es la censura de la iglesia. Y eso estamos en un recinto de libertad, la floronchería de Benito Ánimas. Y eso está.